¡Ay! ¡Ay! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga tu salsa al oído ¿Para qué te acuerdes si no estás conmigo? Despacito Quiero respirarte a besos despacito Trima las paredes de tu laberinto Decer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Súbe, sube, 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 sube! Quiero perdonar tu fe, no quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Cuando sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu amigas Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo el tiempo intentándolo Mami, estoy bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscándole aquí, bam, bam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito, pasito Pasito, pasito